Porque tenemos economías ilegales, tenemos minería ilegal, y eso es lo que más destruye nuestra biodiversidad. Y precisamente ahora estamos ahí en los farallones, en los farallones hay minas, y allí con el alcalde de Cali, nosotros, Parques Nacionales y el Ministerio, estamos cerrando las minas y estamos después, es el trabajo más duro porque es restaurar todas esas áreas degradadas y pues, por ejemplo, generar agricultura regenerativa, agroecología o ecoturismo, que sería muy importante para poder que se beneficien las comunidades. Porque nosotros creemos que el cuidar la biodiversidad tiene que ver con el bienestar de las comunidades. Que ese aprovechamiento de los recursos naturales, por supuesto, sea para la economía sostenible de las comunidades. Y aquí logramos varias cosas importantes, por ejemplo, en la zona pacífica, 75% de nuestros ecosistemas de manglares están en la zona pacífico. Y pues se logró ahí un fondo para poder financiar y trabajar con las piangüeras, que son las que cuidan los manglares, porque también quisimos visibilizar el papel de la mujer en la biodiversidad, en el cuidado de la biodiversidad, que nos parecía muy interesante y que pudieran incidir y poder participar de las decisiones que se tienen en cuanto a la biodiversidad, al clima, al bosque. Una de las cosas que le solicitamos al secretario general de las Naciones Unidas es que en la próxima COP se tenga en cuenta al Pacífico colombiano o al Pacífico en general para movilizar recursos y darle la importancia que se merece a ese cuidado de la biodiversidad del Pacífico. Esa fue una de las solicitudes que hicimos. Ojalá en la próxima COP nos tengan en cuenta en esas discusiones internacionales, sobre todo para la movilización de recursos que es tan importante de cooperación internacional o inversión a estas regiones, que es una región muy pobre además, que coincide la mayor biodiversidad, la mayor riqueza de la naturaleza con la mayor pobreza en las comunidades. Entonces, por eso es importante lograr recuperar esa biodiversidad, pero para que las comunidades puedan tener una economía sostenible. Eso es básicamente lo que nosotros estamos pensando que se pueda generar la discusión, el desarrollo sostenible para beneficio de la gente.